David Pola es el responsable de la Confederación Española de Policía en Baleares. Buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto dinero cobráis vosotros por este concepto al año? Pues mira, hay una pequeña diferencia según la isla. En la isla de Mallorca, los confinantes de las Calabasitas cobran 68,47 euros cada mes en concepto de resiliencia o para compensar la insularidad. Son 986 euros anuales, no llegan a los 1.000 euros anuales. ¿Qué te parece escuchar que 15 altos cargos del Gobierno cobran 22.000 y, lo que es más grave, no tienen que justificarlos? Bueno, pues si puedes imaginar el trabajo que llevamos desde las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y también de todos los sindicatos de la función o que representan la función pública en las islas, llevamos muchos años y cada vez estamos más coordinados en pedir que se reconozca o que se actualice ese complemento de seguridad debido a la carestía de la vida. No solamente ya en el sentido más egoísta del propio funcionario que pueda cobrar más, sino que está descapitalizada de funcionarios las tres islas, la comunidad autónoma. Se da un peor servicio público por culpa de que los funcionarios no quieren venir a las galeales o los que están se van. Son funcionarios estatales que tienen que dar un servicio, se empiezan a la calidad por culpa del nivel de vida tan alto que son en baleales. Entonces, que nos paguen 68 euros de complemento de seguridad para compensar esto, de opinión de la clínica, pudiendo vivir en otra provincia con el mismo trabajo, con una calidad de vida mucho mayor, hace que la gente se vaya. Sin entrar en valoraciones políticas, porque nos consideramos totalmente apolíticos, sí que ahora hay una comparación en algo que nos hace mucho daño. Si todos los políticos, o casi todos ellos, nos han recibido en los últimos años para darnos ánimos en que sigamos luchando y darnos la razón que se debe mejorar el complemento de insularidad, y ahora vemos que miembros del gobierno de las galeales están cobrando esta barbaridad de plus de insularidad, pues es muy decepcionante. Es muy decepcionante y muy frustrante. ¿De qué manera afecta el hecho de que el plus de insularidad para vosotros, Policía Nacional, sea de 68 euros al mes? Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional, y todos los funcionarios de las galeales, al cuerpo del Estado. Aceptada de la siguiente manera, si llevamos 30 años cobrando lo mismo, imagínense lo que ha cambiado el nivel de vida en las islas. Tenemos la fiesta de la compra más cara de toda España. Las gasolinas de las más caras, dependiendo del mes, también de toda España. Los transportes son carísimos. La vivienda siempre sale publicada todos los meses, que se hace algún estudio, a través de la página o de la plataforma o de pedido que sea, serán los precios por metro cuadrado más caros de toda España. Es caro vivir, muy caro vivir en las ciudades de las galeales. Entonces, desplazar funcionarios, porque no hay suficientes autóctonos para desarrollar la actividad profesional estatal en las islas, pues conlleva un esfuerzo y la gente deja de hacerlo. Deciden irse a otros sitios, algunos se piden hasta la excedencia, mientras no consiguen plaza en otra plantilla o en otra provincia, bueno, pues estamos bastante decepcionados. Seguiremos trabajando y ahora aún más fuerte sobre el tema de la mejora de la residencia en las Islas Baleares. Después de haber conocido noticias como esta, sí.